Música Porque nosotros le ayudamos a llegar a donde está Siempre se olvidó de nosotros Y nos quiso engañar Y nos sigue en el día ¡Bravo! ¡Sí es cierto! Música 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 Y esto es opresión Porque ya nadie va a votar por ella Y por eso está haciendo esto Así es que ella Ella debe de cumplir con los ciudadanos Ella debe de cumplir con los ciudadanos O sea, ella les debe un favor a toda esta gente Ya en todos los casos la hicimos llegar Que no hicieron bien sus trabajos Ese ya es problema de ellos Es por eso que ahorita la gente se está rebelando Y los va a correr del municipio Así es que señores Atiendan a esta gente Es lo que deben de hacer Es lo menos que pueden hacer Por gente que confiaron Para que ustedes estén dos veces en el ayuntamiento ¡No! ¡Hijo el frío! ¡No! 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 Porque la verdad no ha hecho a su madre Y estamos muy molestos Pura promesa ¡Pura promesa! ¡No! 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 ¡Gracias!